¡Aplausos! 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 Voy a saber Que mi vida no era tan mía, también era de él Mi orgullo se empieza a caer Y de nuevo se empieza a encender Esa llama que quise apagar y que nunca podré No quiero esta vida, no sé qué hacer Sin él no la puedo entender Hoy sé que lo amo, pero se fue Lo dejé partir y hoy no sé vivir sin él Terminación 38.05 para Marbella, Corella, Cías de Magdalena